Buenas tardes, miembros del jurado. Mi nombre es Natal Masayel Muñoz León. Las obras que voy a interpretar son la invención a dos voces en lo mayor de Jófans de Ostenbach, la sonata en sol mayor de Op. 49, número 2 de Mimbal de John Tobin y la colonesa en sol menor, Op. 2, de Félix Chapal. Música 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 Música